hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa bienvenidos de nuevo a este dead space aquí estamos con aysa que en la zona de la sala de comunicaciones donde empezó todo aquí fue donde vimos morir a chen ahí en ese cristal y y donde empezó nuestra separación nos separamos de harmony de daniels por cierto de daniels no sabemos nada dejamos y que ha dicho que vayamos a la a la zona del hangar a la plataforma del hangar que él conoce parece que tenemos que ir a mantenimiento porque vamos cayendo hacia la órbita del planeta hacia el planeta vamos cayendo entonces tenemos que irnos hacia el hangar de nuevo pero antes de eso como siempre dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal que os agradezca muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo así pues oye sin más esto no podemos coger sin más vamos a irnos para allá qué pasa el informe de daños indica que hay un montacargas averiado tras las puertas del hangar las voy a abrir entrando en gravedad cero usa tus propulsores pero puedes bajar a ingeniería por el hueco del ascensor el informe de deslizador que salen a la plataforma del hangar y ah ah y ah ah y ah 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 ¡Qué bueno! ¿Hay algo por aquí? En taquillas, pero aquí no podemos acceder. Y aquí hay una taquilla. Aquí no podemos hacer nada. Esta zona parece como de suministros. Un montón de suministros aquí. Un montón de suministros. Un montón de suministros. Ok, a lo más. No parece que haya nada más, vamos a echar un ojo por aquí. Es aquello que brilla. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Esto es como una tabla de... No me deja cogerlo, tío. A ver si puedo. Es mía. Lo tengo, lo tengo. Ah, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Qué más da lo que cueste? La he conseguido. Es perfecta en todos los aspectos, cada curva, cada línea. La publicidad no le hace justicia. Avariciosos. Todo el mundo la quiere. ¿Dónde será seguro guardarla? Aquí no. No puedo estar en ningún sitio público. Solo personal autorizado en las profundidades donde todo se olvida. Tengo que camuflarla con otros envíos. Solo yo puedo saberlo. Con otros envíos. No sé qué coño será esto. Mira. A ver. Por aquí no encuentro nada tampoco, ¿no? Vamos a ver si por aquí hay algo. Y si nos bajamos a esa parte de abajo de la derecha izquierda. Aquí no hay nada. Con gran de gravedad. Activar gravedad. Activar gravedad. Qué bueno. Y anda, hay otra caja. No 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 hay otra caja. vamos a ir por aquí a mirar, ahí hay algo para poner aquí hay otra caja bueno, si estamos haciendo con un montón ya tenemos 38 de puta madre a ver aquí que hay aquí hay taquillas y ahí está el simbolito este vale mirar, y eso va esto voy a ponerlo aquí vías ferroviarias de cargamento cargando transbordador vale, espérate antes de activar nada vamos a echar un ojo por aquí aquí hay otra sala aquí hay más cositas hay un montón de cosas aquí a ver aquí vale, aquí abajo no hay nada ah, mira oye activar esto a ver qué pasa vale, ¿esto qué es? cambiar pistas porque debo tener que hacer alguna movida con esto y la otra historia es esto lo tengo que llevar para allá ¿puede ser? ¿esto lo tengo que llevar? voy a ir hacia allí vale, esta zona está limpia entiendo, ¿no? pero vamos a ver qué es esto del transpondedor este ahí está, ¿dónde va? aquí hay un montón de cosas aquí hay un montón de cosas ¿qué tal peso hay, tío? aquí hay más cosas nivel 3 nivel 3 nivel 3 esto debe tener que ver con las vagones esto debe tener que ver con las vagones, tío no hay ninguna indicación ninguna indicación de que tengamos que tenemos que ir hacia aquí aquí hay alguna movida aquí hay una bicha ¿y aquí? ¿y aquí? bueno o sea, cogemos más oxígeno ah, tenemos que bajar por aquí pero antes de bajar no no a ver aquí hay otra de oxígeno hostia, ¿qué es esto, tío? dry the walker aquí hay otra de oxígeno ¿qué hay una roca? aquí hay otra mu ważne aquí hay otra으니까 ¿qué hay una roca? ¡Corre! Vamos a ir para el otro lado. Vamos a coger oxígeno. ¡Ahí! ¿Qué? ¡Saliendo de gravedad cero! ¡Saliendo del vacío! ¡Autorización confirmada! ¡Autorización confirmada! Mal rollo me da eso, tío. Porque me da la sensación que va a salir alguien. ¿Qué es esto, tío? Registro textual. Tejido. Registro de ingeniería. C. Dampers. Tejido orgánico en ingeniería. Añado esto a mi solicitud de mantenimiento prioritario. Quizá me hagan caso si lo pongo por escrito. El tejido no identificado visto en otras partes de la nave ha llegado a ingeniería. Ni siquiera en la cubierta médica tiene ni idea de qué diablos puede ser. Es como si alguien hubiera desparramado sus vísceras por las paredes y a eso huele. Se extiende demasiado rápido. No nos da tiempo a cortarlo. Es asqueroso. Ya ha destrozado el montacargas y está entrando en la rueda del motor. Si no encontramos una forma de detenerlo pronto, pasado mañana estará en la cámara del motor principal. Mientras tanto, me voy a la cubierta de extracción. Tienen PFM-100 en el almacén para la extracción en hielo y combustible de sobra. Quizá la cauterización resuelva el problema. Espero que no huela peor que cuando arde. Sí. Hostia, mirad que asco, tío. ¿Qué pasa? Esto es un ascensor. Alerta. Posición orbital en peligro. Corregir trayectoria de inmediato. Llega hasta la cubierta de ingeniería. Activa la consola de control. Busca la ubicación de la autopsia. Vale, vale. Este está bloqueado. Vale, tenemos aquí un store. Tenemos aquí para grabar. Esto está bloqueado, bloqueado. Cargar info de diagnóstico. Un momento, un momento, un momento. Registro de ingeniería. Informa Jacob Temple, ingeniero jefe en funciones. La hostia, no me creo que mi jefe haya muerto. Esto es un caos desde que el capitán murió. Aquí están todos desquiciados. Creíamos que los disturbios eran lo peor, hasta que esas cosas salieron de los respiraderos. Sus caras... Joder, comía con ellos. Eran amigos de Liz. Ex-parejas. Y de repente los motores se fastidian. El principal se ahoga y percemos combustible. Ni puta idea de por qué. Me llevo a Danvers al depósito de combustible a arreglarlo. Si el equipo no está centrado, se vendrá abajo. Cambio y corto. Ven. Ven. Hostia, nego. Otra estación. Anulando bloqueo de la estación. Bueno, aquí no hay muertos. Tengo que ir para atrás. Tenemos que ir hacia aquí. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Inventario. Rellena al instante tu suministro de oxígeno al máximo. Este lo podemos llevar a la consigna. ¿Cómo lo veis? Y este podríamos llevar a la consigna también. Mejora de la cortadora de plasma. Acumulador de calor. Lleva esta parte al banco para ampliar la ruta de mejora y obtener acceso a una mejora especial. Autocarga cinética. Lleva esta parte al banco para ampliar la ruta de mejora y obtener acceso a una mejora especial. En consigna. No sé si gastarme la pasta en esto. Yo creo que no. Pero mira, me voy a... Voy a hacer una cosa. Voy a usar esto. Voy a comprar esta. Ahí. Ahora. Vale, parece que tenemos que darle aquí, ¿no? No, no. ¿No? No. Nos vemos en la sala de control. ¿Novedades con los motores? Sí. Pero no tiene sentido. No tienen combustible. La centrifugadora está desconectada. Estamos anclados a cuatro trillones de toneladas. Sin los motores nos arrastra hacia el planeta. ¿Puedes hacerlo solo? Claro. Arreglar la centrifugadora, que el combustible fluya, y después reiniciarlo todo. Pero tú tendrás que estabilizar la órbita de este... Te espero. Ve lo más rápido que puedas. Ahí va la consola de control. Reabastece los motores, reabastece los motores. Esto está bloqueado. Vale, vamos a grabar por si acaso. Y vamos por aquí. Hostia, tío. Reabastece los motores. ¿Qué es esto, chaval? Cuchillas de sierra. ¿Pero esto qué es, tío? Sierra, disparo principal. Dry del capitán, dry de Volker. El núcleo arañado, aunque funcional, del dry de la supervisora del hangar Volker. ¿Y esto qué? Y esto, mantenemos coste de disparar cuchilla. Equipamos. A ver, ¿qué coño es esto? Ah, una sierra industrial remoto. Madre mía, no. ¡Vamos! Tengo que ir por aquí, aquí hay un baño Petición de seguridad recuperada Necesitamos ayuda en ingeniería ¡Dumper, quítale los alicates! ¡Dile que se cate! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Joder Henderson! ¡Los dientes! ¡Se los está arrancando! ¡Suscrétalo! ¿Dónde están los de seguridad? ¡Dios mío! ¡Está muerto! No, está vivo, pero se ha golpeado con el lavabo ¡Se arrancaba los dientes! ¡Jesse! ¿Qué mierdas pasa? No lo sé, cancela la petición de seguridad Henderson necesita ir a la enfermería ¡Y un lo quiero! Hostia, tío Tenemos que ir por ahí Aquí hay que ponerse la máscara Aquí hay alguna movida ¡Uy! Hostia, es buenísimo, tío Lo de... lo había probado Hijo de puta, qué susto me dio Anulación general obligatoria Imposible determinar el nivel de autorización Anulación de seguridad general necesaria Perforamos Perforamos Ah, no tengo nodos No tengo nodos, tío Dura Duración de la estabilización Aire DLC Tiene 40 de daño, tampoco tiene tanto daño El rifle tiene 45 El rifle tiene 45 Y aquí sí le podía yo meter Pero claro, no hay nodos Pago en la leche ¡Qué putada! ¡Qué putada! Sala de calibrado Hostia Informe de autopsia Doctora Nicole Brennan Según el DRI El sujeto era David Swenson Ingeniero Jung Sufrió un desmembramiento Al caer dentro de la maquinaria Y... Dios Lo siento, David Si está hecho ya un basilisco ¡Dios santo! Hostia Se observan... Convulsiones post-mortem Cuidado, se levanta El pecho contiene la bilis amarilla vista en otros ejemplares La bilis reacciona con células muertas o bioprotésicas El tejido muerto se absorbe, se recombina y se reanima La bilis comparte marcadores genéticos con el ADN humano y... El tejido de las paredes Todo está conectado con la efigie de Aegis 7 ¿Pero cómo? El Dr. Cain estudiaba en efigie Pero ha desaparecido Puesta con los supervivientes de la cubierta de extracción Descansarás en paz, David Te lo prometo Fin de registro Busca el escondrijo de Cain en la cubierta de extracción ¿Vale? Pues nada, volvemos hacia atrás Por lo menos parece que encontramos alguna pista sobre... Sobre nuestra querida amiga Sobre nuestra querida amiga Es hacia donde tenemos que ir Aquí está el baño Pero vamos a subir Porque aquí podemos grabar y podemos vender esta historia que hemos encontrado aquí Y así no nos ocupa espacio Nuevo artículo disponible para la compra Rastreo de rebotes Trituradora Lleve esta parte al banco para ampliar la ruta de mejora y obtener acceso a una mejora especial Ya tío, pero... Vamos a comprar el inventario Esto lo vendo Y tengo 15.000 Esto lo podría llevar a la consigna, ¿no? Porque con las otras dos voy bastante bien Mira Y esto también Y ahora que puedo comprar No, pero no tengo nodos, tío Si es que no tengo nodos No, pero no tengo nodos, tío Vale, vamos a dejarlo así Vamos a guardar Vale, y sin pausa, pero sin prisa Lo que vamos a hacer es continuar mañana Porque por hoy lo vamos a dejar aquí Ya sabéis que... Me está encantando, tío Es que estoy flipando con el juego, tío Estoy flipando con lo bien que se ve Con lo interesante que está, tío Con la ambientación que te... Que te inunda, tío Y que te pone los pelos de punta Así que vamos a seguir disfrutándolo mañana Pero, como siempre Dejadme que os dé las gracias por haberos pasado Y sobre todo por haber reservado un ratito vuestro tiempo Para ver este vídeo conmigo Y también, como siempre No nos vamos sin dejaros una recomendación Que esperemos acatéis al pie de la letra Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas, abrazos para ellos Chao a todos Nos vemos Nos vemos Un saludo Un saludo Un saludo